En personal celebramos con cada recarga, por eso ya estuvimos con Abobo en Fonocentro de Asunción, regalando horas gratis a todas las recargas. Además, sorteamos un montón de premios. Este sábado seguimos celebrando con Mirna Pereira, que estará haciendo recarga personal en Freddy Cell de Itaguá. ¡Vení a celebrar con nosotros! Más cargas, más horas gratis te regalamos. ¡Personal! ¡Cada persona es un mundo!